El pasado 28 de mayo se llevó a cabo en el Colegio Santa Isabel de Hungría, sede Ciudad 2000, el encuentro de los jóvenes de grado 11 de colegios arquidiocesanos con el arzobispo. Durante el evento, los estudiantes formularon preguntas sobre el rol de los jóvenes dentro de la Iglesia Católica, basándose en las conclusiones del Sino de los Jóvenes y la exhortación apostólica Christus Vivit. El arzobispo, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, respondió a estas inquietudes dando luces a los jóvenes, aconsejándoles estar unidos en Cristo. Los estudiantes se llevaron la exhortación apostólica Christus Vivit después de esta enriquecedora experiencia. Los jóvenes tenemos cuesta la esperanza en Jesús de Nazaret, vivos y felicitados. Invitamos a toda la comunidad arquidiocesana al Pentecostés 2019, 8 de junio, 3 y media a 9 de la noche. En sintonía con nuestro plan pastoral, todos formamos un solo cuerpo. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!